Mira que estamos en vivo, estamos en vivo, si son bromas, estaba relajando, mira mis amigos hoy yo tengo en la puerta del dinero 200 dólares, tengo 200 dólares gracias a nuestra buena gente de Rooms2Go, en Rooms2Go siempre estamos disponibles los 7 días de la semana, 24 horas al día a través de nuestra tienda online Rooms2Go.pr, encuentra la más completa variedad de juegos de sala, comedor y de habitación en un solo clic cuando quieras y donde quieras, además aprovecha la oferta de 50 meses sin intereses hasta noviembre del 2025 al comprar con tu tarjeta de Rooms2Go con compra mínima requerida. Dale, visita nuestras tiendas o accede Rooms2Go.pr para todo lo que necesites para redecorar tu hogar, para más información puedes visitar a las tiendas o busca Rooms2Go Puerto Rico en nuestras redes sociales. Mire, yo tengo en su casa, yo tengo 20 llaves, de la 1 a la 20, en donde colocamos la llave que abre la puerta del dinero de Rooms2Go, una de esas llaves abre la puerta. Ahora, tengo a varias personas, varias chicas aquí con nosotros, que ellas dicen que se van a llevar los 200 dólares, voy a empezar con María, María el micrófono, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. ¿De dónde vienes? Soy de Bojoena y vengo de San Juan. Perfecto, muy bien, ¿con quién anda por ahí? Con una amiga. Perfecto. Mira María, ¿tú tienes ya el número? Sí. ¿Ya? ¿Por qué es ese número? ¿Por qué lo pensaste? Por las 7 pulseras que tengo aquí. Ah, se dejó llevar por el 7 y para muchos el 7 es de buena suerte. Para alguno. Correcto, para mí. Para usted. Así que vamos con las 7, María. Vamos allá, María. Vámonos. María, buena suerte. María. 7 son los días de la semana. Ahí está, María. María, vamos. Vamos. Y no. María, hoy no pudo ser. Gracias por haber participado. Próxima, venga para acá. Nelisa. Nelisa, buenas noches. El micrófono, ¿cómo está? Buenas noches. Todo bien. ¿De dónde viene? Vengo de Jurabo. De Jurabo, Puerto Rico. ¿Cuál es el número? El 14. El 14. Dale con el 14. Buena suerte, mi amor. 200 dólares en juego. Gracias a nuestra buena gente de Rooms2Go, JD. Los número uno en muebles sinceros en Puerto Rico. ¡Ay, no! No, no. No pudo ser. Próxima participante, venga para acá. Carmen, ¿cómo está? Bien. ¿De dónde viene? De Guaynabo. De Guaynabo. Mire, Carmen. La 12. ¿La 12? Sí. ¡Qué rayos! La 12. Ya viene a decidir. ¿Esto al grano? 21, 2 al revés. Muy bien. ¿Con quién anda hoy por ahí, Carmen? Solita. Anda sola. ¿Usted viene también a audicionar para Modelo? ¿La Modelo a Semana? Bueno. ¿Ah? Sí se me da bien. ¿Se se da? ¿De verdad? ¡Modelo por ahí! ¡Modelo! ¡Modelo a Semana! ¡Ahí está! ¡Ahí está la Modelo a Semana! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Eso! Carmen, la número 12. Buena suerte, vámonos. ¡Ay, Dios mío! Será la 12. ¡Vamos, Carmen! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡No pudo ser! ¡Gracias, Carmen! Próxima participante. María. María, ¿cómo está? Bien. ¿Usted viene de dónde? De Coamo. ¿De Coamo? Sí. La gente de Coamo. Hay gente de Coamo por ahí. El otro día estuvo Tato aquí, el alcalde. Bien chévere, súper. Mire, María. ¿Cuál es el número? El 15. El 15. ¡Dale con la 15! ¡Venga para acá, mi amiga María! ¡Dale con la 15! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos! ¡Viene! ¡No! ¡Vamos! ¡No pudo ser! ¡Gracias por haber participado! ¡Venga a la próxima! Maribel. Maribel, al micrófono. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. ¿Usted viene de dónde? De Coamo. De Humacao. De Humacao. Mire. ¿Cuál es el número? El 13. ¿Por qué el 13? No sé. Me dio ese. Me dio eso, ¿verdad? Pues vamos, vamos con el 13. Venga para acá con el 13. 13. Se irá para Humacao. 13 son... Ahí está. Ok. El 13. ¡Y! ¡Y! ¡No! Gracias por haber participado. ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Era la 16. Mira para allá. Mira. Era la 16. Cerca, cerca. Mira. Era la 16. Significa... Nada. Que mañana hay... 400. Era la 16. Hoy. No pudo ser. Y ahora estoy listo, señores y señores. Nos vamos con la carrera de Neveritas, Jadie. La gente lo pidió. Regresa a la carrera de Neveritas. ¿Quién ganará hoy? Ya están los participantes. Vamos a conocerlos. Primero, participante. Buenas noches. Yariani. ¿Cuál es su nombre? Yariani Santiago. Disculpe, diga de nuevo. Yariani. Ah, Yariani. Yariani, bienvenida. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama su yegua o caballo? Quilua. ¿Quilua? Sí. Quilua. Ok, perfecto. Pues nada, quédese. Vaya montándose. Tengo el segundo participante. ¿Su nombre? Nelson Figueroa. Nelson, ¿de dónde viene? De Luquillo. De Luquillo. ¿Y cómo se llama su yegua o caballo? Rayo. Rayo. Sí, rayos. Rayos. Rayos, rayos. Ok, pues montes en rayos. Ok. Voy con Jorge. Próximo participante. ¿Cómo estás Jorge? Jorge Marrero. ¿Su nombre? Jorge Marrero. Jorge. ¿Y cómo se llama su yegua o caballo? Coco. Montes en coco. Montes en coco. Muy bien. Y el último participante por ahí, Emanuel. Buenas noches. Buenas. Emanuel. ¿Cómo se llama su yegua o caballo? Jay. Jay. ¿Por qué le puso Jay? Porque el nombre así. Salió un nombre así. Bueno. Montes en todo el mundo, señoras y señores. Y el que pase la línea, el primero que pase la línea hoy, le voy a dar 200 dólares. Gracias mis amigos de DirecTV. Óyeme. Si estás pegado a Puerto Rico, gana. Significa que te gusta el buen entretenimiento. Y es por eso que tienes que suscribirte a DirecTV, ya que además de darte tu programación en vivo favorita, también te dan estrenos, películas, series, deportes y más. ¿Quieres escuchar la mejor parte? Te llevas todo esto en planes desde solo 30 a 99 mensuales por tiempo limitado. Y esto no se queda ahí. Escucha bien. Porque también te llevas bonos de hasta 250 al cambiarte de la competencia. Ahora es el momento. Llama ya al 620-5220 y aprovecha esta oferta de DirecTV y el bono de Puerto Rico. Gana. Ahí está. Cámbiate ya. Bueno. Y aquí tengo el más que factura. El más que gana, señoras y señores. Con nosotros el número uno. Por años de años de años. Directamente del hipódromo. Camarero Moncho Núñez. Moncho. Buenas noches, mi gente. Buenas noches. Gracias, Alex. Top. Bueno, llegó el momento. Gracias a Dios a DirecTV tenemos el control remoto por si acaso hay algún tipo de situación en la carrera. Le damos para el frente, le damos para atrás. Buscamos a ver si ganó o no ganó. Y eso está todo. Por si acaso. El control de DirecTV que es un palo. Ahora, Alex. Yo te voy a sugerir una cosa que yo creo que le va a beneficiar al que gane. Vamos a dar aquí 221 dólares en honor al astro. A la memoria del astro. Roberto Clemente. Ah, pues eso está muy bien. Está bien. 221 dólares. 221 dólares. Por el 21. Eso está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Te pregunto, Alex. Ajá. Y esto, ¿verdad? Yo creo que fue uno de los momentos más tristes que ha tenido Puerto Rico. Claro que sí. El día que cayó el avión de Roberto Clemente. ¿Dónde tú estabas? Si lo recuerdas. ¿En qué año fue? En el 1972, el 31 de diciembre. El 72. El 72. Yo no estaba, pero por ningún lado. Ok. Ni por ningún lado. Nada de nada de nada. Son momentos que impactan a la humanidad. Sí, claro. Yo recuerdo donde yo estaba. Yo vivía en la calle 8N de Puerto Nuevo y recuerdo a mi señora madre saliendo del cuarto diciendo, se cayó el avión de Roberto Clemente. Cuando dieron la noticia. Cuando dieron la noticia por la noche. Fue una cosa, mire, que se me paran los pelos. Jamás olvidaré eso. Jamás. Estremeció a Puerto Rico y el mundo. El mundo. Y entonces más como a lo que él iba, que era a una misión para ayudar a los amigos de Nicaragua. Claro que sí. Y hoy lo recordamos con mucho amor, con mucho cariño. Un hombre que trascendió a nivel mundial. Perfecto. Muy bien. Moncho, 221 dólares. 221 dólares, señoras y señores. Vamos a hacerlo. Están cuadrando. Nos vamos a la una. No olviden buscarme en mi página de Facebook. Moncho Núñez comenta. Denle like. A las dos. A las tres. Nos fuimos. Uy. En estos primeros metros está tratando de iniciar. Rayo. Despega medio cuerpo. Viene adelante. Allá por poco se cae Rayo. Adelanta ahora la parte de afuera Jay. Faltando 150. Sigue la lucha por la delantera Jay afuera. Adentro está Rayo. Se acerquen a la meta. Rayo responde. Despega tres cuartos de cuerpo. Despega un cuerpo. Rayo está cruzando la meta. Ganador. Llegó segundo Jay que por poco se cae. Bueno, no ha rendido todavía Jay. Pero gracias a DirecTV eso lo vamos a ver en breve. Déjame. Voy a verlo porque estuvo ahí cabeza con cabeza. Déjame ver. Déjame ver. Se cae. Casi se cae ahí. El número dos. Nelson Rayo. Rayo. Se dio fuerza, ¿verdad? Sí, el vino de atrás, de atrás. Se recuperó y llegó a tiempo. Así que Nelson representando a Rayos. Así fue lo que dijo ahorita. Rayos. Se va a ganar 200 dólares. 221 dólares. Ahí está. Te estaba probando. 221 dólares. Te estaba probando. Tú no te acuerdas ahorita que entraste al aire y te quedaste así diciendo. Estamos en vivo, yo lo sé. Exacto. 221. 221. Gracias, Moncho. Mi amigo se llevó los 221 dólares. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Bueno, ya estamos preparados. Señoras y señores, mira con quién estoy aquí. El Macaracachimba. El Finicuazo. Buenas noches, Alex. Buenas noches. Buenas noches, Finicuazo. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Finicuazo. Tengo una familia que aquí me dicen que hoy te van a peilar. Vinieron, vinieron. Me estaban diciendo que vinieron a retar. ¿Cómo? Daniel, buenas noches. El micrófono, ¿cómo está? Todo bien, buenas noches. Daniel, necesito que me presente a su familia. Seguro que sí. Mi esposa, Karen. Ok. Karen, bienvenida. Sonia Huerta. Bienvenida. Y Jaycee. Y Jaycee. ¿El qué? Mucho. Encantado. Muy bien. Bueno, muchachos y chicas. Necesitamos ganarle al Finicuazo. Finicuazo. Tú sabes que algunas veces, sabe mucho, pero muchas veces nos quiere coger de bobo. Y entonces, por cada pregunta que ustedes contesten correctamente, le voy a dar 20 dólares. ¿Está bien? Son buenos. Ok. Finicuazo, vamos a comenzar. Y esta pregunta, señores y señores, en su casa aprendemos un montón, igual que nosotros aquí con el Finicuazo. Vamos con la primera. Esta es buena. La boa de Puerto Rico es venenosa. La boa de Puerto Rico, Finicuazo, es venenosa. Alex, la boa de Puerto Rico no es venenosa. Aunque tiene muchos dientes que son como agujas y que cortan, son constrictoras. O sea, que se enroscan alrededor de sus presas y las aprietan hasta asfixiarla. La boa no es venenosa y no ataca al ser humano. Por el contrario, es tímida y al detectar tu presencia tiende a escapar. Perfecto. Muchachos, voy a subir esto en vez de 20 dólares a 21 en honor a Roberto Clemente. Muy bien. Por 21 dólares. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Es cierto. Tiene 21. Tiene 21. Tiene 21. Muy bien. Eso, eh. Vamos con la otra. ¿Por qué Roberto Clemente utilizaba el número 21? Ese está bien interesante. ¿Por qué Roberto Clemente utilizaba el número 21? Finicuazo, instruyanos. Utilizó el método, un método muy sencillo para escoger su número, su nombre completo. Roberto Clemente Walker tenía 21 letras y por esa es la razón que su número es el 21. Familia, verifique ahí con su familia, Daniel. Daniel. Cierto. Cierto. Finicuazo, ¿cierto o falso? Es cierto. Tiene 21 dólares más. Muy bien. Próxima. ¿Cuántos tipos de dunas existen en Puerto Rico? Finicuazo. ¿Cuántos tipos de dunas existen en Puerto Rico? Mirales, en términos geológicos, en Puerto Rico existen dos tipos de dunas. Dunas activas y dunas estabilizadas. Las dunas activas consisten en arenas calcáreas, sueltas que forman dunas a lo largo de la costa. Estas tienden a crecer y a disminuir en su tamaño. Oye, esa duna se va desgastando o perdiendo arena. Alterándose así el tamaño y la forma y la posición de ésta. En el estado estabilizado, la duna se encuentra cubierta por vegetación permanente, lo que minimiza el movimiento de la arena. ¿Cuántos tipos de dunas existen? Dos. Dos. Diantre, me dio más vueltas finito que el diantre ahí. ¿Eso es cierto o falso? No, no. Él dice que tiene dos tipos de dunas. ¿Eso es cierto o falso? Bueno, el consenso dice que es cierto. Cierto. Finicuazo. Es cierto. Tiene 21 dólares más. 21 dólares más. Muy bien. Próximo. Roberto Clemente era mayor de edad cuando debutó en las Grandes Ligas. Roberto Clemente era mayor de edad cuando debutó en las Grandes Ligas. Mira, Alex, el Boricua debutó a los 20 años en las Grandes Ligas el 17 de abril del 1955 en el primer juego de una doble tanda contra los Dodgers en Forbes Field. Clemente, quien batió tercero en la alineación y jugó en el jardín derecho en su primer turno de bateo, un infield hit fue lo que Dios dio ahí. Déjame escucharlo, Daniel. Dígalo ahí. Estamos consultando a alguien. Dígalo ahí para escucharlo. Es que entiendo que lo drastearon en un momento dado para el equipo de los Dodgers. Ajá. Pero cuando él fue a consumir ese turno al bate, el dirigente lo sacó de la alineación para que los scouts no lo vieran. Y lo escondieron y lo protegieron porque sabía lo que había ahí. Era una joya. Wow. Y lo demostró a través de los tiempos. Daniel, entonces, Roberto Clemente, ¿era mayor de edad cuando debutó en la Grandes Ligas? Vamos a decir que por esa protección que tuvo yo entiendo que sí, que es cierto. Repite, espérate, espérate un momento. Finicuazo, ¿era mayor o menor? ¿Era mayor? Es cierto, era mayor de edad. Ahí está, ahí está. Tiene 21 más. Muy bien. Muy bien. Próxima. Este está bueno. Oye, después que lo dije. Está bueno, Daniel. Próxima. ¿Cada cuánto se reproduce una boa? ¿Cada cuánto se reproduce una boa? Finicuazo, instruyanos para aprender todo. Las boas se reproducen anualmente. Anual. Y son animales ovopíparos. O sea que no ponen huevo. Estos se desarrollan en el oviducto de la hembra. Paren en promedio 18 bebés completamente desarrollados. Y la cúpula generalmente ocurre entre los meses de febrero a mayo. ¿Cada cuánto se reproduce una boa? Cada año. Cada año. Daniel, eso es cierto o falso. Bueno. Sí, consulte. Con el micrófono ahí para escucharlo. A ver como si le va bien. Ahí, para escucharlo, para escucharlo. Dígame, señora. Sonia, dígame. Señora, con calma, tranquila. Que es solamente una pregunta. Tranquila. Yo entiendo que es falso. Yo entiendo que es falso porque hasta ahora también todas han sido ciertas. Algún disparate tiene que decir Finicu en algún momento. No puede decir que sean todas ciertas. Finito dice que se reproduce una vez al año. Y usted dice que eso es falso. A mí que es falso. Finicuazo. Es falso. Tiene 21. De hecho, se reproduce en cada dos años. Y su periodo de gestación va de 152 a 193 días. Oye, lo tiene leído a Finito. Buscó estadísticas y todo. Bueno, si te digo esto. Ta, ta, ta. Buscó ahí. Chacho. Bueno, próximo. ¿Cuántos guantes de oro ganó Roberto Clemente? Finicuazo, intrúyanos. Alex Clemente ganó en total 11 guantes de oro. Todos consecutivamente desde el 1961 hasta el 1971. Comparte el récord de más galardones para un jardinero con otra leyenda del diamante. Willy Mace. ¿Cuántos guantes? 11. ¿Eso es cierto o falso? Es falso porque fueron 12. Es falso. Finicuazo. Él está en lo correcto. Fueron 12. Tiene 21 más. Adiante, nos tienen pelados aquí. Como dato curioso. Adelante. Sos el número 22. Ajá. Si hacemos tus letras, sos número 22. ¿De verdad? Sí. ¿Buscando las letras así? Sí. No, pero no es necesario decir todo, pero sí. Sos 22. Ok. Dale. Bueno, ya lleva siendo 26. Vamos para la próxima. ¿De qué se alimentan los tinglares? Familia. ¿De qué se alimentan los tinglares finicuazos? La alimentación principal de tinglar es principalmente de medusas. Aunque también pueden consumir peces, crustáceos, calamares, algas y erizos. Para esto, su pico le ayuda a morder las medusas y su garganta posee barbas que son como espinas que están, mira, orientadas hacia adentro. Corillo, ¿qué dicen? Corillo, ¿qué dicen? Corillo, ¿qué dicen? ¿Cierto? Estaba el nombre del Corillo. Dicen que es cierto. Dicen que es cierto. Esa es la última, finicuazo. Es cierto. ¡Tiene 29 pasos! De hecho, hay que crear conciencia porque las bolsas de basura son las que ahogan muchos tinglares en el planeta. Exacto. Bueno, familia, se llevaron 147 dólares. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido. Este es Puerto Rico, Ana. Que se vuelva a parar. Toma. Que se pare dos veces. Toma. Que se pare tres veces. Toma. Toma. Que se pare cuatro veces. Toma. 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 Que se pare cinco veces. Toma. 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 Toma.